En octubre de 2022 se celebró en Beijing el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. En el informe presentado en esta cita política de máxima importancia en el país asiático, el secretario general Xi Jinping asentó las bases para la labor del partido en el futuro, aseverando que éste dirigirá al pueblo chino para avanzar en la revitalización de la nación china a través de un camino chino hacia la modernización. Este concepto de modernización al estilo chino es sin duda uno de los que ha ocupado desde entonces más portadas y análisis tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué significa realmente? En esta nueva serie de entregas vamos a analizar su aparición, relevancia, características e implicaciones, así como historias concretas de sus protagonistas. Pese a que no haya un modelo fijo ni estándares aplicables en todos los casos, la concepción tradicional de la modernización viene dictada por la experiencia en países occidentales. A partir del siglo XVIII la modernización se extendió desde Gran Bretaña al continente europeo y a Norteamérica, para llegar luego a Asia, en donde Japón fue el primer país en acometerla, hasta que China comenzase su proceso de modernización masiva en la década de 1980. La transformación en otras naciones había discurrido a escala relativamente pequeña y a una velocidad gradual. La idea de que la modernización en China se considerase como un estilo chino se remonta al inicio de las reformas económicas en 1979, cuando fue mencionada por Deng Xiaoping en su discurso sobre los cuatro principios básicos. El término ganaría una relevancia mucho mayor al ser retomado por Xi Jinping en 2021, para describir una visión de la modernización centrada en los objetivos de fortalecer la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia y la tecnología como medios para desarrollar la economía china y hacer avanzar al país hacia una sociedad moderadamente próspera. El concepto del camino chino a la modernización está impullido de principios como la distribución equitativa de la renta, el desarrollo nacional pacífico y la sostenibilidad ecológica que la distinguen de la modernización tal y como se ha desarrollado históricamente en otros países. No solo comparte características comunes de la modernización de todos los países, sino que también presenta cinco características basadas en sus propias condiciones nacionales. Es una modernización de enorme magnitud poblacional, de prosperidad común para todo el pueblo, de coordinación entre la civilización material y la espiritual, de coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza y de seguimiento de un camino de desarrollo pacífico. Relacionadas con estas cinco características, se pueden identificar cinco premisas que no han estado siempre presentes en este proceso. En primer lugar, la modernización china está centrada en el pueblo. Este es quien debe decidir y encauzar la senda de desarrollo y también será quien recoja sus beneficios. Después de lograr la hazaña de erradicar la pobreza absoluta, China está guiando a sus 1.400 millones de habitantes hacia una sociedad moderna y de prosperidad común. En la última década, China ha construido los mayores sistemas de educación, seguridad social y sanidad pública del mundo. Los ingresos de los ciudadanos chinos han crecido básicamente al mismo ritmo que el crecimiento económico nacional. Sobre estos cimentos tan sólidos es el pueblo chino quien impulsa la modernización y comparte sus resultados. La modernización no sólo implica un drástico incremento en la capacidad de producción económica, sino también un progreso social integral en el que no se deja a nadie atrás. En segundo lugar, la modernización china es independiente. Es el pueblo que decide si la vía de modernización es adecuada o no, sin que ningún país imponga su voluntad o modelo a los demás. Los ciudadanos chinos han confiado principalmente en sí mismos para perseguir el desarrollo y han tomado su propio destino en sus manos, estableciendo políticas de desarrollo limitadas y potenciadas por sus propias condiciones. En tercer lugar, la modernización china destaca por su capacidad innovadora. Se basa en la adopción del conocido como Plan Integrado de las Cinco Esferas, que consiste en promover el progreso conjunto en los ámbitos económico, político, cultural, social y medioambiental. China ha impulsado un nuevo modelo de desarrollo innovador, coordinado, ecológico y abierto a todos, centrado en la economía nacional y con una interacción positiva entre los flujos económicos nacionales e internacionales. La modernización china es también abierta y ofrece oportunidades de cooperación beneficiosas para todos. China no puede desarrollarse sin el mundo y el mundo necesita a China para su prosperidad. Según un informe publicado por el Banco Mundial, de 2013 a 2021, China contribuyó de media en un 38,6% al crecimiento del PIB mundial, superando el volumen combinado de los países del G7, que es del 25,7%. China es uno de los principales socios comerciales de más de 140 países y regiones. En el futuro, China se abrirá aún más al exterior, promoviendo la apertura institucional de las normas y estándares. Y finalmente, la modernización china es pacífica, nunca ha recurrido a la guerra, la colonización o el saqueo. Por el contrario, siempre ha promovido la paz, el desarrollo y la cooperación y el beneficio mutuo, respetando el orden internacional centrado en la ONU y el derecho internacional. Esta visión de desarrollo nacional y global se ha ido articulando a través de varias políticas e iniciativas, como disecciona el analista cubano Eduardo Recalado. China, sobre todo, está haciendo énfasis en este desarrollo de alta calidad, sustentado en los adelantos de la ciencia y la técnica, en los adelantos de la innovación del país. China ha tenido una actitud sumamente altruista en el plano internacional. China está concentrada, sobre todo, en su política exterior, en fortalecer la paz y el desarrollo económico con muchas iniciativas, como puede ser la Fraja en la Ruta, la iniciativa del desarrollo global, con la iniciativa de una nueva concepción de la gobernanza mundial, de la seguridad mundial. En el impulso modernizador de China se desarrollan simultáneamente nuevos modelos de industrialización, informatización, urbanización y modernización agrícola. China está intentando lograr en décadas lo que otras naciones tardaron siglos en conseguir. La escala y la velocidad de la modernización, en el que fue durante siglos el país más poblado del mundo, no tiene precedentes e inevitablemente tendrán un profundo impacto a nivel global. Es importante señalar que la modernización china también reconoce otros estilos de modernización y no pretende sustituirlos. Es tan solo un nuevo modelo que se añade a los múltiples tipos de modernización en el mundo. Al igual que China ha encontrado un camino hacia la modernización que se ajusta a su propia civilización, cultura y condición nacional, espera que otros países encuentren una vía que se ajuste a sus idiosincrasias, sin imponer su propio modelo y haciendo especial hincapié en el pluralismo. Como expresó el propio Xi Jinping, nuestro futuro es brillante, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer. Y, permítanme añadir, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias!